Yo estamos en mi cocina de nuevo porque vamos a tratar de hacer un experimento Hola bellas, espero que estén muy muy bien, yo soy Pierina o Katy como muchos de ustedes me conocen Y hoy en nuestro canal vamos a hacer un queso a partir de yogur Y ahora me van a decir por qué yogur Si, vamos a hacer queso a partir de yogur porque estos botes de yogur los ordené en línea Y lastimosamente tienen una fecha de vencimiento muy cortica y no voy a poder usarlos antes de que se venzan Así que vamos a utilizarlos en esta preparación, es un experimento y vamos a ver qué pasa Son 2 litros de yogur chicas Ahora con esta situación que uno no sale mucho, le toca pedir muchas cosas por internet Pero lácteos a mí un poco compro por internet a menos que sea poquito Y como estaba haciendo el mercado de la quincena Compré estas 2 porque mis hijas y yo estamos consumiendo bastante yogur últimamente Con fruticas y granulas nos encanta Y miel, este yogur griego sin azúcar Entonces pues vamos a ver si podemos hacer al menos queso Lo hervemos un poquito, lo calentamos y utilizamos la misma receta para hacer queso desde la leche Vamos a ver qué tal, es un experimento sin juzgar por favor Estamos aprendiendo juntas o juntos Vamos a esperar que esto se caliente bastante Estos cuatecitos a mí no se me pierden porque yo les hago huequitos con un taladro Y los utilizo en el jardín para sembrar las maticas Entonces, por eso creo que más que me pasé a comprar el yogur por litro y no por envase individual Porque hago menos basura y pues puedo reutilizar esto Para cortar esta leche, bueno que ya se está cortando, la verdad no es que necesite mucho Pero para cortarle a hacer quesito voy a utilizar vinagre blanco Primero voy a esperar que hierva en yogur Miren como se pone cuando se calienta ya Es que hay sólidos de leche Pero necesito que se pongan duritos Aquí tengo 100 mililitros de vinagre así que voy a empezar a ponerle como la mitad Y espero Bueno como esto no me quiere cojar todavía Voy a agregarle otros 50 mililitros de vinagre blanco Recuerden que esto es un experimento Bueno chicas esto lleva 17 minutos ya desde que empezamos el video Y yo voy a apagarlo porque no creo que vaya a cambiar mucho esto El yogur se hizo líquido Y ahí se puede ver Lo malo es que yo no tengo una gasita esa de colar Y el colador que tengo se iría todo Los sólidos hacia abajo Entonces lo que voy a hacer es Lo voy a dejar aquí un rato hasta que esté más frío Y luego les voy a mostrar a ustedes que pasó con esto Bueno ya ha pasado bastante ya hasta medio tiempo de pintarme las uñas Y yo creo que ya lo que cojo de esto no va a cojar más Así vamos a colar Voy a utilizar esta taza grande Y este colador No tengo más grande que se sostenga Y voy a utilizar este trapito No tengo trapito de leche no sé qué Así que voy a utilizar un pedacito de tela de algodón Y ya lo mojé Lo mojé para que escurra más rápido Voy a poner mi trapito acá Y voy a empezar con un cucharón A pasar la ventula acá A ver qué pasa Y está dejando el suero en la parte de abajo Lo que voy a hacer es escurrirlo Y lo voy a ir pasando a este moldecito Que es plástico Reciclado ya también A este moldecito lo voy a ir pasando Aquí venía No sé si fue una ensalada que compré Que venía acá O una lechuga picada Pero bueno lo guardé para algo servía Y esta es la ocasión Voy a tratar de sacarle el agua que más pueda Disculpen si no es muy claro Pero es que ya es de noche Y bueno esta es la hora de que pueda hacer video La verdad últimamente he estado bastante ocupada Con la educación en casa de mis hijas Y el confinamiento Y va quedando esto Miren durito Yo lo que voy a hacer es Seguir colando esto Y agregándolo acá Miren cómo va quedando El quesito Si sirve Ahorita le ponemos sal Ahora voy a decir Ay qué boba Pierida Haciendo queso con yogur En vez de comprar el queso Si el yogur no es económico La verdad es que este yogur Ya se me iba a vencer Se me había vencido ayer Entonces tenía que aprovecharlo La verdad no lo iba a botar Miren mi quesito Miren Quesito fresco Como el que hacían las abuelas Miren Que maravilla Que hermosura de quesito Aquí lo pueden ver mejor Ya salí de la estufa Pero bueno Solamente le voy a agregar sal A la mano súper limpia Quiero mostrarle Cómo se ve el queso Miren Sabe súper rico Acidito Así como me gusta el queso A mí Me gusta el queso acidito Tipo queso costeño Colombiano Si ustedes quisieran Adobar este queso Ponerle cebollincito Ajo O cualquier sabor Este sería el momento De hacerlo Antes de que lo Lo metamos a la nevera Ya yo lo voy a revolver así Podría usarse así Para hacer arepas Para comer con arepas O con otra cosa Para comer directamente Pero yo lo voy a aplastar Para hacerlo un poquito Más compacto Utilizo mi espátula Que me encanta esta espátula Todavía no está bien frío del todo Estaba un poquitico medio tibio Tomó su tiempo Bueno Ahora que lo aplaste bien Voy a tomar el mismo trapito Y lo voy a cubrir Lo voy a meter en la nevera Y mañana Ya Lo saco Y se puede comer Se puede comer desde ya La verdad Pero yo prefiero ponerlo en la nevera Que se ponga más durito Con el trapito cubierto Mojado todavía Y esto va al refrigerador Hasta mañana Y bueno Espero que les haya gustado Mucho este video Cualquier duda Pregunta Sugerencia Pueden dejármela Aquí en la parte de los comentarios Y en cuanto yo pueda Les estaré contestando Yo por ahorita me despido Les mando muchísimos besitos Y bendiciones Cuídense mucho Yo los sigo esperando Aquí En Belleza Bye Katy Chao Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.